Y la prensa se vuelve a indignar ante el asesinato que hubo de un periodista de La Jornada que se llama Javier Valdés y que bueno generó y ha generado una movilización muy fuerte en todo el territorio nacional. La pregunta es para toda la gente de la prensa, bueno pues nada más se indignan cuando asesinan a un periodista porque el resto de los días los periódicos, la radio y la tele siguen pasando la información de un gobierno que es justamente el principal responsable del asesinato de Javier Valdés debido a todo lo que se está dejando así de lado sobre seguridad. Entonces fíjense, el 2 de marzo de este año mataron a Cecilio Pineda Brito en Guerrero, 19 del mismo mes Ricardo Monlui, Veracruz, 14 de abril, ah no mentira, 4 días después, 23 de marzo, es Miroslava Brech, reportera de La Jornada, 14 de abril, Maximino Rodríguez en Baja California Sur, 2 de mayo, Filiberto Álvarez en Morelos. El día que estuvo este acontecimiento tan brutal contra Javier Valdés, pues también se dio a conocer el atentado contra la subdirectora del seminario, de un seminario en Jalisco, en donde su hijo resultó, pues ahora sí que él sí fue el que murió, ella no, pero bueno, pues ella Sonia Córdoba de 48 años de edad sobrevivió al atentado, su hijo Héctor de 26 años no. Y bueno, a mí me llama la atención que bueno, para Javier Valdés y movilizaciones, para el caso de Sonia Córdoba no, porque pues no se murió ella, se murió el hijo, cuando pues es el resultado de la misma política de Estado. Entonces el asunto que realmente quiero comentar aquí, que hemos estado platicando, y desde el colectivo lo vemos, es que ¿de qué sirve la protesta cuando los matan? ¿Por qué cada día se sigue manteniendo esta desinformación hacia la población? ¿Por qué cada día seguimos teniendo estas disciplinas que hay de la prensa para estar nada más repitiendo lo que son los boletines de prensa? Nos parece que eso está muy mal. Obviamente nosotros no estamos justificando absolutamente ningún atentado ni asesinato, pero sí les queremos recordar que si son tan aguerridos los periodistas de México, deberían ser aguerridos absolutamente todos los días, no nada más el día que asesinan a los periodistas. Desde el Hijo del Rayo nos solidarizamos con todas las familias de todos los periodistas que han sido asesinados. No olvidamos a nadie ni a ninguna, tenemos muy presente a Regina Martínez y tenemos presente a muchos otros. Pero sobre todo queremos decirles que estamos con todos aquellos periodistas que hacen su labor, que no son grandes estrellas y que reciben amenazas, que padecen atentados, que no tienen luego ni qué llevarse a la boca para poder subsistir y que están ahí en la batalla del periodismo, en esa especie de anonimato que hay en cada ciudad del país, en cada comunidad y que ellos son también los verdaderos héroes de toda esta historia porque soportan muchas atrocidades. Así que nuestra solidaridad para toda la prensa que no es famosa y que está padeciendo todo lo que ocurre en México y nuestra solidaridad para las familias de los periodistas asesinados. No queremos más prensa asesinada, no queremos más prensa callada, no queremos más prensa chayoteada y no queremos más prensa agachona que solamente reacciona cuando el incidente letal se hace presente.